¡Lego! ¡Abro! ¡Apúrate a cantar ese grito, papáren! ¡Esto es la compa verla! ¡Lego a segundo, papáren! ¡Gracias! Recuerdo cuando los planté, me silaba, mucho les vio que eran los años pasaban. Recuerdo cuando los planté, me silaba, mucho les vio que eran los años pasaban. Recuerdo cuando los planté, me silaba, mucho les vio que eran los años pasaban. Recuerdo cuando los planté, me silaba, mucho les vio que eran los años pasaban. Recuerdo cuando los planté, me silaba, mucho les vio que eran los años pasaban. Recuerdo cuando los planté, me silaba, mucho les vio que eran los años pasaban. Recuerdo cuando los planté, me silaba, mucho les vio que eran los años pasaban. Recuerdo cuando los planté, me silaba, mucho les vio que eran los años pasaban. Recuerdo cuando los planté, me silaba, mucho les vio que eran los años pasaban. Recuerdo cuando los planté, me silaba, mucho les vio que eran los años pasaban. Recuerdo cuando los plantannía. Recuerdo cuando los planté, me silaba, mucho les vio que eran los años pasaban.